La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coín ha hecho un balance muy positivo de la actividad desarrollada en las piscinas municipales durante el pasado verano, en una campaña en la que se introdujeron novedades como la apertura de las piscinas Montesoyo y de la Ciudad Deportiva. En concreto, las instalaciones de la Ciudad Deportiva contaron con más de 900 entradas de nado libre. Por la piscina Montesoyo pasaron más de 4.000 usuarios y se dispensaron más de 300 bonos familiares. Y la piscina cubierta albergó en julio más de 300 personas en actividades acuáticas y 250 en nado libre. Estamos muy satisfechos con la capacidad de ocupación que ha tenido toda esta piscina durante el verano y obviamente pues esperando que el año que viene pues siga aumentando esa capacidad mucho más, claro. El año que viene pues continuaremos más si cabe incrementando las plazas si podemos de todas las piscinas y obviamente pues seguiremos haciéndolo como lo hemos hecho ya este año, sobre todo en temas de atletismo, calaces de fitness, incluso en los campamentos multideportes de verano que también se han aumentado las actividades y las plazas y obviamente pues como no queremos fomentar sobre todo la conciliación familiar con la laboral y esto es algo imprescindible para ello. El área municipal de deportes contó además durante la campaña del verano con las instalaciones del centro deportivo Pedro Rey ampliando la oferta de actividades fitness atendiendo a la demanda de personas que quieren continuar la práctica de ejercicio también durante el periodo estival. Hemos tenido la suerte de disponer de cuatro instalaciones totalmente diferentes para que los usuarios se puedan elegir, repartir, buscar la actividad que más se adecue a ellos. Ya veníamos viendo en años anteriores que la población cada vez solicita mantener las actividades deportivas durante más meses del año, prácticamente que no pare. Un poco movidos por ese sentir, hemos ido aumentando progresivamente la oferta cada año, cada verano. Este año muy contento con la aceptación que ha tenido todas las actividades nuevas y nos da una motivación especial de cara a trabajar para la temporada 2025. El balance de toda la actividad deportiva municipal durante el verano ha sido muy positivo y desde la concejalía responsable se ha manifestado un agradecimiento a todas aquellas personas implicadas en este trabajo que tendrá continuidad por los buenos resultados. Agradecer a los técnicos de deporte que un año más han dado el callo como aquel que dice, sin su esfuerzo de dedicación, todas estas actividades no se podrían haber llevado a cabo y como no, para mí es un orgullo poder estar junto a ellos en este tipo de actividades y agradecerles lo máximo posible ese verano que han pasado, que sé que ha sido un poco complicado porque, como te he dicho, había muchas novedades, pero ellos lo han sacado sorbentemente.